Bienvenidos a todas y a todos al último programa de la temporada Málaga por los ODS, un programa en el que hemos ido hablando sobre los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En primer lugar queremos agradecer a la Ares de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación en Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga por su participación en esta iniciativa. Hoy vamos a hablar concretamente del objetivo número 16, que trata de promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, la llegada de población refugiada a España huyendo de la guerra. Así que hablaremos sobre todo de Ucrania, pero también de otros países y otros conflictos. Para ello contamos con la participación de Francisco Cancino, delegado en Andalucía Oriental de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Pues bienvenido Francisco Cancino, delegado en Andalucía Oriental de CEAR. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, por atendernos. Gracias a vosotros. Y nada, procedemos a hacerte unas preguntas un poco sobre sobre todo este tema de los refugiados. Málaga es una de las ciudades españolas que cuenta con un centro de acogida para la población ucraniana, que sabemos que está viviendo una situación muy complicada actualmente. ¿Cómo funciona? Bueno, realmente nosotros contamos con centros de acogida para ciudadanos de Ucrania varios centros, lo que son centros de acogida. La particularidad de Málaga en este sentido es que es una de las cuatro ciudades que cuenta con un centro preparado para la documentación y derivación de las personas ucranianas que llegan a nuestro país. O sea, en este centro, que se accede normalmente con una cita, las personas que lleguen allí van a hacer todo un circuito en el que se les van a salir documentadas y además van a salir con la información a qué programas pueden tener acceso y qué tipo de ayudas se les va a conceder. Pero lo fundamental es que esas personas salen documentadas. O sea, estas personas entran dentro de un circuito en el que primero se recogen sus datos personales, luego policía los tiene que filiar, que es lo más importante, luego pasan por tesorería de la seguridad social. O sea, que ya salen con un número que les habilita para poder trabajar, para ser contratados y vuelven a ser atendidos otra vez por nuestro personal para terminar de recoger esos datos que ya no teníamos al principio, porque claro, cuando ha venido esa persona no tenía un MIE. Ahora lo tiene y tiene un número de la seguridad social y a partir de ahí ya se le da el resto de información y entonces ya pueden salir. Además de eso, puede haber personas que lleguen allí directamente porque no tienen un sitio donde quedarse. Entonces el centro cuenta ahora mismo con unas camas que son un dispositivo de acogida bastante provisional. O sea, el objetivo de allí es que si alguien se queda allí sea el tiempo estrictamente necesario para poder asignarle una plaza dentro del sistema. Vale. Y has comentado que llegan aquí a través de una cita. ¿Podrías comentar un poco cómo consiguen esa cita? ¿Cómo conseguir contactar con CEAR? Claro, esa cita, porque claro, la cita es con policía, mucho más que con nosotros. Porque quien, digamos, quien tiene que documentar a estas personas es policía. Nosotros hacemos la atención de esa persona, pero la cita se obtiene con un call center. De hecho, si alguien llega allí que viene solo a tema de documentación, o sea, si no viene demandando acogida, se le va a instar a que llame a ese call center y que obtenga una cita. Genial. ¿Y cuál ha sido el principal reto a la hora de hacer funcionar el centro con esta situación tan complicada que se está dando? Uf, el principal. Ha habido tantos retos, ha sido un reto tan grande. A ver, ha sido un reto tan grande porque desde el punto de vista, por ejemplo, de recursos humanos, pues hemos doblado prácticamente nuestra plantilla en unos 10 días. Entonces tenemos muchas personas trabajando, hemos priorizado también el contar con la población ya existente ucraniana, porque creíamos que era fundamental la cercanía, el que las personas que puedan sentirse acogidas por personas de su propio país, en su propia lengua, nos parecía fundamental. Y entonces hemos tenido que seleccionar muchas personas y muchos perfiles diferentes. Hemos tenido algunos perfiles de puestos que no teníamos hasta ahora, ¿no? Nosotros no teníamos un personal logista, por ejemplo, ¿no? O sea, el puesto que se me viene ahora mismo a la cabeza, pero hemos tenido que seleccionar muchísimas personas. Hemos tenido que tener un trabajo muy importante de coordinación, pues, con tesorario de la seguridad social, con policía, o sea, que es algo que no está relacionado directamente con el trabajo que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Ha sido, como te digo, ¿no? Es un reto constante. Ha sido tanto, tanto la tensión, el tiempo, el no tener toda la información inicial, no sé, el que el mismo proyecto tenía que ir adaptándose a las circunstancias, ¿no? Pues porque hemos partido de cero, hemos partido de no tener un sitio donde hacerlo, a contar con un sitio en el que creo que además ha sido muy importante la colaboración de todas las autoridades y de todos los estamentos que se han puesto de acuerdo pues para dar, para que esto salga adelante. Y afortunadamente estamos súper contentos de cómo está funcionando. Creemos que, el otro día me decía un compañero que habían estado calculando incluso tiempos, ¿no? En los que tardaban las familias en hacer todo ese circuito y estamos hablando de que a lo mejor en unas tres horas una familia de cinco miembros ya tenía toda la documentación. Me parece que es un tiempo récord y sobre todo si preguntamos a otras personas de otras nacionalidades el tiempo que han podido dedicar a obtener toda esa documentación. Y me parece muy interesante esto que comenta de la cantidad de personas que ha tenido que involucrarse en este proyecto. ¿Podrías comentar, aparte que has dicho equipo de logística o policía, qué perfiles profesionales han tenido que participar un poco para agilizar todo este proyecto y que todo funcione tan bien? Porque creo que mucha gente lo desconoceré que puede ser muy interesante los diferentes perfiles que han hecho falta para que toda esta gestión se ha tan eficaz. Claro, pues, aparte de, digamos, los puestos que no son nuestros, porque la policía no vamos a seleccionar nosotros a la policía, lógicamente, pues, bueno, tenemos a personas desde mediadores a trabajadores sociales, psicólogos, hemos dicho antelogistas, administrativos, o sea, perfiles muy variados y que todos tienen una función súper importante, ¿no? Nos parecía fundamental, como te decía antes, el tratar de facilitar personas ucranianas para estos puestos y sobre todo que las personas se sientan acompañadas, ¿no? Durante todo ese proceso porque no deja de ser una cosa particular, ¿no? Que en un rato, digamos, estés ya documentado, tengas un permiso de trabajo y salgas ya directamente para esto. Totalmente, ¿no? Aparte de esa parte documental, esa parte empática, ¿no? De acompañar todo ese proceso en una situación tan delicada. Claro, y además, ten en cuenta también que hemos tratado de tirar también de la experiencia de lo que tenemos nosotros, de un equipo que me parece muy consolidado aquí en la delegación de Málaga y hemos tratado de aprovechar ese talento que ya teníamos, pero, claro, también mover talento de manera interna implica crear unos huecos dentro de los equipos que también había que cubrir. Sí, entiendo. Y Katie Nader se sigue con una persona que llega huyendo de un conflicto. ¿Cuáles son, a lo mejor, un poco esas fases o cómo se acompaña a esa persona desde que llega hasta que se tramita todo esto que estamos comentando? Bueno, ¿hablamos de Ucrania o hablamos en general? Pues mira, principalmente, todo lo de Ucrania está muy en auge, así que si quieres contar un poco cómo está siendo el proceso con estas personas, porque quizás es de lo más reciente que hay, ahora también hablaremos más adelante si quieres ampliar un poco y hablar sobre otros países o otras situaciones de conflicto, así que si quieres contar un poco cuál es el proceso general o centrarte en Ucrania, lo que... Claro, yo creo que, porque el proceso general en realidad es prácticamente el mismo, solo que en el caso de Ucrania se está dando de manera acelerada, ¿no? Y están teniendo una serie de procesos que se están haciendo más rápido de lo habitual. Una persona que huye de un conflicto o por una vulneración de derechos humanos en su país, lo primero y fundamental es que esa persona hacerle ver que ha llegado a un sitio donde va a estar protegida, donde se van a respetar sus derechos, ¿no? Hay una parte, digamos, que es administrativa y que es de documentación, ¿no? Porque una persona, para nosotros una persona refugiada, no necesita papeles para serlo, ¿no? Pero, bueno, vivimos en la sociedad que vivimos y hay que documentarlo, ¿no? Entonces una persona lo que tiene es que solicitar esa protección internacional, que eso no lo hacemos nosotros, nosotros le acompañamos en ese proceso. Nosotros le brindamos una asistencia a esa persona en la que tratamos de que sea el centro de la intervención, que ellos sean los propios protagonistas de su historia, ya que son ellos los que tienen que solicitar la protección internacional y son ellos los que además, bueno, con nuestro apoyo, pero van a tener que ellos decidir cuál es su futuro, ¿no? Si una persona solicita protección internacional y accede al sistema de protección y accede al proceso de acogida, en ese proceso de acogida nosotros tenemos que detectar cuáles son sus vulnerabilidades y tratar de cubrirlas, ¿no? Yo siempre digo que la dificultad de las personas refugiadas es que son víctimas de una injusticia y la injusticia no tiene reparo. No hay forma de volver a la situación original. Podemos paliarla, podemos hacer que se supere, podemos hacer que pueda, pues eso, que sí que pueda superar ese estado y que podamos proporcionarle una cierta estabilidad, pero nunca va a volver al sitio de origen porque ha vivido una situación que nunca debió vivir. Entonces, bueno, nuestro trabajo es ese, es hacer que esa persona vuelva a retomar su vida y tratar de que ellos sean los protagonistas. Entonces, inicialmente una persona que accede al sistema de acogida va a estar un tiempo indeterminado en una plaza de acogida y después, si la respuesta es positiva, podrá contar con un segundo periodo que llamamos de inclusión y que va a estar con una serie de coberturas, pero ya fuera de un centro de acogida. Estupendo. Esto responde también un poco a la siguiente pregunta, porque era qué diferencia hemos encontrado, ¿no?, entre la situación de los refugiados ucranianos con los refugiados de otras nacionalidades, ¿no? Comentabas un poco que lo ucraniano, pues, se ha acelerado este proceso. Igual podemos reorientar la pregunta a por qué también con los ucranianos, que es un tema que se está hablando también mucho en los medios y tal, y tan poco apoyo a otros países que llevan en esta situación desde hace tantísimos años. ¿Cuál es la diferencia realmente para que con ellos funcione tan bien? Y con otras personas no. Claro, hombre, yo haría la premisa, una premisa ante todo lo que puedo decir sobre esto, ¿no? Y es que nosotros no queremos que se le quite ni un solo derecho a una persona ucraniana. Lo que queremos es que todo eso sea posible para todos, ¿no? Claro. Creo que se está haciendo un esfuerzo, y además fue desde el principio, Europa creo que vive este proceso como una cosa que nos afecta muy directamente, y claro, al fin y al cabo es una guerra en Europa, y entonces le ha dado ese protagonismo y esa mayor protección. Creemos que es fundamental y creo que se está haciendo un buen trabajo en proteger a todas estas personas, pero creemos que hay otras personas y otros conflictos y otras vulneraciones de derechos que deberían merecer la misma atención. O sea, no podemos parar la llegada de otras personas que están viviendo a nuestro país, que están solicitando protección internacional, y no podemos hacer que unos sean de primera y otros de segunda, ¿no? Totalmente. Entonces, sabemos que, bueno, además es verdad, es una llegada masiva, estamos hablando de 130 y tantas mil personas, creo que calculó el presidente el otro día en la visita, 130.000 personas en tan poco tiempo, no es una cosa a la que estemos habituados en nuestro país, ni en nuestro país, bueno, desgraciadamente hay algunos países que sí que están acostumbrados, pero claro, esa llegada masiva requiere una respuesta especial seguramente, pero también requiere el que no olvidemos que hay otros países, que hay otras personas que han huido de otras situaciones de violencia y que merecen el mismo derecho que las otras personas. Parece un poco, ¿no es lo que comentaba en la proximidad? Y aparte ese auge tan grande, ¿no? Que parece cuando corazón que no ve, corazón que no siente, un poco que tenemos que expandir la mirada más allá de lo que conocemos, lo que está cerca de nosotros y empatizar con otros lugares. Yo te digo que nosotros, vamos, queremos que ese impulso dure, o sea, queremos que la gente siga motivada con proteger a las personas que llegan a nuestro país, pero que eso se extienda a otras nacionalidades, ¿no? No sé, hemos recibido llamadas de personas que nos dicen, es que yo quiero coger un niño, ¿no? Y que algunos se planteen, ¿cuántos niños tenemos ya aquí que están esperando una adopción, ¿no? O eso, o algunas personas que dicen, yo pondría un piso pero para ucranianos, ¿no? Si no son ucranianos, no. O sea, eso es algo que nos duele. Yo creo que en estas cosas siempre al final lo que acaba pasando es la identificación, ¿no? O sea, tú te identificas con algo y posiblemente sea más fácil identificarnos con una persona ucraniana que con una persona que viene de África. Muchas veces también los prejuicios, ¿no? Que pueda haber hacia otros países que hay muchos prejuicios, racismo, ese tipo de cosas que influyen. Por eso te digo que al final uno se identifica con una persona que está más cercana a nuestro aspecto físico, por decirlo así. Nos sentimos identificados. Claro, dice, de verdad, o sea, estamos tan limitados a solo identificarnos. O sea, somos incapaces de ver la naturaleza humana que hay detrás de cada persona. Sin embargo, es así, nos cuesta... O sea, todo el mundo nos dice, es que han tenido que dejar su país, es que han dejado una guerra allí. ¿Y qué crees que ha dejado este chico de Eritrea? O este chico de Sudán o este chico de Mali. ¿Qué crees que ha dejado en su país? ¿Y por qué crees que es tan importante contar con estos recursos como los que tenemos aquí en Málaga? Bueno, en concreto, para el caso de Ucrania, creo que... Bueno, los números cantan, ¿no? O sea, creo que hay una gran colonia de personas de Ucrania y eso hace que muchas de las personas de Ucrania vengan a Málaga, quieran venir a Málaga porque tienen algún contacto, ¿no? Yo creo que a nadie escapa que si tú tienes la necesidad de huir de tu país, si tienes una mínima capacidad de elección, pues vas a intentar ir donde crees que puede haber un familiar, donde puede haber un amigo o donde creas que puedes encontrar más gente cercana a tu problema, digamos, a tu problemática. No sé que puedan decir, bueno, voy a encontrar por lo menos ciudadanos ucranianos que a lo mejor me van a echar un cable. Genial. Y aparte de estas situaciones excepcionales, en la que ahora me comentabas hace unos minutos que estabais bastante desbordados, ¿no? ¿Cuál es la labor de CEAR cuando estáis en periodos más tranquilos y tal? ¿Qué labores tenéis? ¿Cómo lo trabajáis? ¿El proceso es distinto? Bueno, el proceso es el mismo, pero con unos trámites más lentos, podríamos decir, ¿no? Nuestro trabajo sigue siendo el mismo, sigue siendo la derecha de... La derecha, perdón. La defensa del derecho de asilo, de la protección internacional y la defensa de las personas migrantes vulnerables, ¿no? Creemos que el trabajo es exactamente el mismo, solo que creo que también tenemos que quizá visibilizar que ese trabajo va a seguir. O sea, ese trabajo sigue. No hemos dejado de trabajar con estas personas, aunque ahora el foco esté en otro sitio. ¿Y tenéis algunos proyectos particulares para algún tipo de iniciativa o algo que hagáis a lo largo del año que sea más reseñable? ¿O contáis con participación también de voluntariado, no solo de trabajadores y tal? ¿Podrías contarnos un poco ese tipo de proyectos? Bueno, nosotros siempre hemos contado con un área de voluntariado y siempre hemos contado con tratar de hacer participar a la sociedad en general. Para nosotros, bueno, como eventos más particulares, siempre tenemos la celebración del 20 de junio, que es el Día Internacional del Refugiado, y siempre solemos intentar aprovechar esa fecha para poner de manifiesto todo nuestro trabajo. Por lo demás, el trabajo diario y todos los programas van enfocados a lo mismo, a esa defensa del derecho de asilo y de los migrantes vulnerables. Genial. ¿Y cómo funciona esta coordinación con otros colectivos? A lo mejor, grupos concretos que tengan cierta discriminación por algún rasgo, no sé, los sirios, por ejemplo, los palestinos, no sé, algo en concreto, como si hay alguna diferencia respecto a algunas comunidades. Bueno, para nosotros no hay una diferencia. De hecho, tratamos de no hacer esa diferencia. Para nosotros, un solicitante de protección internacional es igual venga de donde venga. No tenemos, o sea, no hacemos una diferenciación. Lo que sí tratamos es de intentar hacer, bueno, tener también en cuenta esas diferencias, pero en aras de hacer una convivencia mejor, ¿no? O sea, conocer su contexto, ¿no? De dónde viene su historia. Exacto. Quiero decir, yo creo que en estas, al menos cuando yo estudiaba filosofía, me acuerdo que decía, claro, podemos ser ciegos a la diferencia o tener en cuenta esas diferencias. O sea, tú puedes hacer un programa en el que no tengas en cuenta el origen de las personas o tener en cuenta el origen de las personas, pero no para discriminar, sino para tratar de que esa persona se sienta más acogida, ¿no? Yo creo que es aquello de decir, bueno, tú puedes, digamos, hacer todo de una manera en la que no cuentes, por ejemplo, con la orientación religiosa o hacer que de manera positiva todo el mundo se encuentre cómodo con su opción religiosa. Y eso, hombre, yo creo que a nadie escapa. Tratamos de tenerlo en cuenta con las personas que vengan de donde vengan. Yo te digo, puede ser de Siria o puede ser de donde sea. Tratamos de tener en cuenta cuáles son esas diferencias, pero siempre de un punto de vista que favorezca la inclusión. Genial. ¿Y cómo crees que puede ayudar a la población malagueña ante este tipo de situaciones? ¿Cómo crees que los malagueños podemos aportar a sitios como este? Pues mira, justo hace un momento hemos tenido una reunión y me ha salido un poco ese tema. A mí me parece fundamental que todo el mundo entienda que todo el mundo puede sumar, ¿no? Creo que no es solo una cuestión de instituciones y de administraciones, no es una cuestión solo de que sume el ayuntamiento y la junta y el gobierno central, ¿no? Me parece que todos tenemos aquí un papel y el papel puede ir desde hacer un donativo a simplemente cuando vayas a tu barrio y lleguen niños a jugar, pues no tengan... O sea, hagas sentido a esos niños como en casa, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en algún momento alguna discriminación y cosas que salen de manera natural en situaciones que creo que no debería darse, ¿no? Yo creo que debemos meternos todos en la cabeza el que al final la integración no solo depende de la persona que viene de fuera sino también del que está en casa, ¿no? El que está en casa tiene que hacer ver a esa persona que es bien recibido y al final se trata simplemente de normalizar, ¿no? Mira, hace poco bueno, nos invitaron al teatro del Soho y bueno, nos invitaron a nosotros y también invitaron a personas que están en nuestros centros de acogida, ¿no? Yo creo que lo hicieron muy bien allí o sea, hicieron una invitación no hicieron una señalización de las personas o sea, no dijeron aquí están los chicos ucranianos y aquí están los africanos o sea, no hicieron nada y yo recuerdo que cuando le hablé al público les dije eso digo, aquí esta noche ha habido gente que son refugiadas ¿sabéis dónde están? No, pues de eso se trata de que sean personas tratadas como lo que somos ciudadanos, todos iguales Genial y por último preguntarte a ti si hay algo concreto que quieras señalar algún mensaje que quieras mandar algo que quieras compartir de lo que no hayamos hablado Esto siempre esta es la faena de siempre eso lo que decir al principio es que prepara un mensaje final No, yo creo que bueno, hacer un llamamiento quizás pues a la cordura me parece fundamental eso tanto recordar el que creo que todos podemos sumar a esto como poner una cierta cordura cuando nos disponemos a ayudar a veces pensamos a veces buscamos que la ayuda sea una ayuda visible que lo que hagamos tenga o sea, yo pueda hacer una foto que pueda ser palpable y a lo mejor muchas ayudas no son tan palpables y son tan necesarias ¿no? pues creo que siendo muy loable el querer traer gente de la frontera de Polonia en este caso y por centrarnos en el tema que está tan en boda pues es una cosa muy loable el querer traerte gente pero también tienes que darte cuenta de los problemas que pueden surgir cuando haces eso y que desgraciadamente hay una cosa que se llama trata de personas y existe y está y está al orden del día y que estas situaciones son caldo de cultivo perfecto para esto y desgraciadamente el mal siempre va por delante o sea, entonces tenemos que tener en cuenta eso y que a veces con toda nuestra mejor intención acabamos poniendo en riesgo a estas personas lo mismo con todas las iniciativas de acogida en familia que me parece loable pero que hagámoslo con cabeza que pensemos no solo en el instante en el que nos viene pues esa emoción y que queremos apoyar con todo lo que tenemos pero que esto es una cosa que hay que sostener en el tiempo perfecto pues hasta aquí muchísimas gracias Francisco Cancino delegado en Andalucía Oriental de CEAR muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido estas palabras con nosotros pues muchas gracias a vosotros y este y ya el 22 nosotros decidimos irnos regresar a España y el 24 en dos días pues empezó la guerra empezaron a bombardear la capital y como viviste tú esto porque supongo que te quedarías un poco en shock de decir por los pelos sí o sea pero eso pasó la segunda vez en mi vida porque soy de Donetsk y la guerra tuvimos allí en 2014 entonces ya sabemos cómo es entonces la verdad es que yo no tuve shock como tal pero yo no creía no pensaba que íbamos a tener tanta suerte entre comillas para vivir la guerra segunda vez en nuestra vida porque nosotros nos mudamos de Donetsk a Kiev nos construimos nos recuperamos compramos casas empezamos a trabajar y por fin y por fin respiramos y la segunda vez pensamos que no puede pasar precisamente en la capital pero sí que pasó y la verdad es que mi gran preocupación era mi madre que estaba allí sola porque mi padre todavía está en Donetsk no tiene posibilidad de salir de la ciudad y yo tenía mucha preocupación por mi madre porque estaba ella sola y yo estaba ya en España y el 2 de marzo ella ya dejó la capital en tren y bueno como ahora toda la gente que viene a nuestro centro y cuentas que hay parte de tu familia allí como tu padre cuál es el motivo principal por qué no puede salir porque lo reclutan para ser militares o eso ahora él no puede salir porque ahí no dejan salir a los hombres pero a él no lo pueden coger a la guerra por el tema de salud y la segunda razón porque él está allí por nuestros abuelos que ya están en la edad y él tiene que cuidarlos y la verdad es que es un gran problema para mucha gente porque no puede sacar a la gente mayor a otra ciudad porque para ellos es un gran estrés y él está cuidando a ellos y no sé es que estamos esperando a no sabemos qué porque ahora hay muchos rumores que van a bombardear Donbass y él está así esperando no sé qué porque nosotros no podemos él no puede salir a Ucrania porque toda la frontera con Ucrania de Donetsk está cerrada y él solamente puede salir a Rusia en Rusia sí que tenemos conocidos pero tampoco no es para vivir mucho tiempo en Rusia no hay centros de refugio o sea de calidad como aquí en Europa y él está así ahí bueno escucha ruidos de bombas y tal cada día pero y también está en un mes lo que hay que destacar sin agua sin agua no potable es decir que no pueden literalmente tomar ducha y tal tienen agua no potable del grifo dos horas al día y ya está entonces es un gran problema allí o sea mi padre dice que le preocupa más el tema de agua que el tema de las bombas porque nosotros vivimos ahí en el centro centro allí se escuchan los ruidos pero hay poca posibilidad que la bomba te va a entrar a casa y está bueno está así y mi madre ya está en Sevilla menos mal es muy interesante esto que comentas porque en las noticias muchas veces vemos como todo ese sensacionalismo a veces que al final es la realidad pero se centra un poco más en el tema guerra las muertes y tal que obviamente es terrible pero también lo que ocasiona una guerra ¿cuáles son las consecuencias como la falta de suministro a la que se está enfrentando la familia que le está costando más subsistir que sobrevivir al conflicto como tal ¿no? Bélico y tú que has estado de cerca con personas que han vivido esta situación al igual que tú ¿cómo está siendo cómo está viendo esto la comunidad ucraniana en Málaga cuando llegan aquí? ¿cómo están viviendo esta situación? La verdad es que mucha gente no sabe qué hacer porque nosotros no podemos decir que la mayoría de los ucranianos han viajado alguna vez en su vida es que su problema es la falta de conocimientos de cómo ubicarse en Europa ellos no saben o sea todavía mucha gente está escribiendo en muchos grupos de Telegram de Viber de WhatsApp de oye ¿dónde hay que hacer los documentos? porque unos dicen que en la policía otros dicen en la extranjería todavía la gente no sabe lo principal y la verdad es que mucha gente los que la que viene está gastando el último dinero en los hoteles porque está pensando que la guerra va a durar un mes o dos semanas y ya hay muchos atascos en la entrada de Kiev de la capital porque la gente está regresando porque no quieren aquí vivir en las casas de conocidos porque o sea sí que la gente aquí ayuda los mismos españoles sus conocidos sus parientes pero quieren recuperar su hogar eso eso es que no saben cómo ubicar quieren buscar trabajo pero vamos no saben español o sea y ya quieren regresar a casa porque tienen muchas barreras para adaptarse a lo mejor a otro contexto y tal y lo que querría cualquier persona recuperar la normalidad de sus vidas se aferra un poco a eso sí sí quieren estabilidad obvio y cómo ha afectado esto a las familias cuáles son los principales problemas que ven las familias porque vemos gente como comentabas atrapada en su país y no puede salir otra que huye y tienen que dispersarse cuéntanos un poco cuál es la situación que se está dando yo pienso que los problemas con cuáles ellos se enfrentan son son cómo llevar a los niños a los colegios por ejemplo porque a mí me preguntan mucho y cómo ahora vamos a continuar nuestras clases de colegios de escuela de universidad luego la mayoría de esos hombres se han quedado en Ucrania y no saben todavía cuánto tiempo más van a vivir así separados luego también como la situación mía los abuelos también la mayoría se han quedado en pueblos ucranianos o en las ciudades ucranianos porque no cada uno quiere dejar su hogar así que son son problemas de por ejemplo siempre vienen las madres y los niños y sus maridos están en casa y eso es gran problema que la familia ahora está separada también hemos hemos visto bueno esto no viene aquí pero me surge temas por ejemplo de madres embarazadas o por ejemplo incluso personas que recurren a lo que se denomina gestación subrogada también esas personas ¿conoces algún caso de mujeres que estén en esta situación tan vulnerable? yo la verdad es que ahora no tenía gente o sea las mujeres que estaban embarazadas pero sí que las he visto en nuestro centro pero me parece que el problema que tienen es el estrés porque aquí el sistema de medicina es muy buena yo 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 lo sé o sea a ellas las pueden cuidar pero el estrés que tienen ellas es impresionante si las secuelas psicológicas más que cómo se encuentran físicamente cómo le está afectando todo lo que ocurre a su estado tan vulnerable y también yo pienso que en todas las noticias salieron estos videos de las mujeres embarazadas que están en los refugios ucranianos en diferentes partes de Ucrania que allí están allí están naciendo hijos en las condiciones no humanas eso y hay personas que están llegando a lo mejor problemas de personas enfermas o que necesitan cuidado especial ¿cómo has visto ese tipo de casos? ¿cómo se está atendiendo? ¿cómo se lleva eso? personas que necesitan un cuidado especial yo sé que en el centro de SEAR hay un departamento de médicos y yo pienso que a ellos le asistieron ahí muy bien o sea ya está previsto esto o sea estupendo gracias a profesionalismo ya está previsto esta situación genial ¿y qué es lo que más se valora de una atención como la que proporciona SEAR? ¿a qué te refieres lo que más se valora? ¿qué es lo que más se valora al llegar aquí como si llegas de fuera a una situación de esa como refugiado ¿qué es lo que más aprecia uno cuando se encuentra con una ayuda como esta? ¿qué es lo que más se está valorando? ¿qué ayuda concretamente? yo pienso que lo más importante es calmar a la persona que ya está segura porque mucha gente viene y todavía tiene en cuenta que hoy por hoy no tengo alojamiento hoy por hoy no estoy segura y lo más importante es asegurar a la gente que ya está en manos seguras que ya van a tener comida alojamiento la ayuda médica o sea ya están en buenas manos eso yo pienso que más se valora genial ¿y qué crees en cambio que habría que mejorar? por poner alguna pega algo que se eche en falta la verdad es que por parte me preguntas por parte de CERN sí, bueno tanto tu experiencia sí, bueno en general cuando tú te encuentras en esta situación que necesitas esa ayuda y llegas aquí tanto de CERN como cualquier otra no concretamente este centro que ya bastante ayuda proporciona sino ¿qué se echa en falta siendo refugiado llegando aquí que tú dices es que esto no sé cómo manejarlo y no hay nadie que pueda ayudarme o esto podría estar mejor ¿qué mejorarías en ese aspecto? yo pienso que todos los problemas que ahora pueden puedan tener los ucranianos serán por falta de conocimiento de español ellos por ejemplo ahora están por ejemplo mi madre ya gracias a mí me tiene y puede ubicarse un poquito saber dónde puede comprar ropa dónde puede conseguir un traductólogo un psicólogo pero mucha gente todavía por ejemplo que vive ahora en los centros de SEAR todavía no sabe a dónde irse por ejemplo por ropa por medicamentos cómo ir al doctor porque mucha gente que va a los doctores por ejemplo les dicen que tienen que llegar con los traductores y traductor no está a tiempo entonces toma tiempo y bueno la persona se desespera yo pienso que tal vez y mucha gente está buscando información por los grupos en Facebook en Telegram y yo pienso que no sé falta la gente que puede ubicar por ejemplo los centros de medicina con los centros de SEAR pero más cerca porque yo sé que hay mediadores en los centros de SEAR pero vienen por ejemplo una vez por tres días y eso está bien pero la gente tiene problemas cada día eso o sea todo todo es por la falta de conocimiento de español y yo pienso que falta gente que puede echar mano cuando se necesita muy bien pues desde aquí cualquier persona que sepa ucraniano que tenga la capacidad de ayudar que pueda ayudar a facilitar los trámites de traducción y tal con las personas que lo sepa que está aquí que está mandando todo ese mensaje que puedan ayudar si es necesario y facilitar esa burocracia o esos mediadores que sea todo más fácil de conectar y haya una atención más continuada eso porque incluso mucha gente de Ucrania no tienen bici o internet y no saben cómo entrar a grupos de Facebook que no todo el mundo tiene acceso a unos recursos y no toda la gente es moderna hay gente de tercera edad que no sabe cómo hay que encontrar la información entonces hay que ayudar día a día a ellos actualmente la tecnología nos ayuda mucho y se están digitalizando muchos trámites pero es verdad que tenemos que pensar lo que tú comentas en personas que no tienen acceso a esos conocimientos y hay que acompañarlas eso es deber de cada uno de echar mano cuando se necesite genial y por último Anastasia comentarte ¿crees que los ucranianos que están llegando tanto tú os sentís integrados en Málaga os sentís acogidos yo personalmente sí porque la verdad es que yo cuando yo recibí mi papel de mis documentos de protección temporal y resolución de permiso de trabajo en dos semanas yo conseguí el trabajo en Málaga yo la verdad es que sí estoy muy bien integrada en la sociedad porque yo hablo español y pero la gente que no habla español tiene muchos problemas eso sí que sí pero los españoles son muy abiertos y yo sé que ayudan gratis y siempre tratan de ayudar en la calle porque eso me comenta mi madre pues yo no yo cuando quiero preguntar algo me responden porque hablo pero por ejemplo mis amigos que están en estos centros sí que ellos reciben mucha ayuda y también la gente que viene ahora en estos centros de Sear niegan en vivir en los hoteles o hostales de Sear porque les ayudan los mismos españoles que los contactaron por Facebook y eso está genial porque o sea sin saber personalmente a los ucranianos les ayudaron los mismos voluntarios eso sí me parece estupendo y una cosa curiosa que no hemos comentado que me gustaría saber cómo aprendiste tú el idioma cómo cómo ha sido ese proceso cómo qué tal cómo has conseguido por si le puede servir de ayuda a otra persona que se encuentre en una situación más precaria y te ve y diga yo también quiero se puede sí yo personalmente aprendí español en 2013 yo ingresé a la universidad de Kiev a la a la filología hispánica y luego hice mi de hecho todavía estoy haciéndolo mi segundo máster de la traducción en Cádiz y por eso yo hablo español pero ahora yo sé que hay muchos voluntarios que dan clases gratis y también las escuelas españolas sin pagar ahora aceptan a la gente para que aprendan en español con eso yo pienso que no hay ahora ningún problema para conseguir las clases gratis ahora ahora eso está muy bien pues Anastasia esto es todo si quieres compartir alguna cosa que no hayamos mencionado no sé no sé yo espero solamente que yo espero que todo se acabe muy pronto y porque mucha gente ya quiere regresar a sus casas ya están bien aceptadas aquí pero queremos queremos regresar a casa ya y estar juntos con nuestras familias que todavía están ahí y nosotros de corazón que ojalá pueda ser así sí gracias pues muchas gracias por participar en este programa y que esperamos que la situación mejore pronto sí gracias a vosotros con ello llegamos al último programa de la temporada de Málaga por los ODS recordarles que tienen todos los vídeos en nuestro canal de YouTube y una vez más agradecer al área de participación inmigración y cooperación del desarrollo del Ayuntamiento de Málaga por su apoyo en esta iniciativa esperamos verles pronto y les esperamos el año que viene con una nueva temporada de Málaga 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 de Málaga